¿Quién es? ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! Bueno gente, estamos en un nuevo video y hoy voy a estar jugando un juego de esquizofrenia. Creo que tengo esquizofrenia y estoy buscando una mamá que no existe. No sé mucho del juego ni de qué... O sea, creo que se trata de eso. Pero bueno, nada. Vamos a ver qué tal me va. Sí, acá estoy. Bueno, ya estoy. Ah, no sé. Una chotarda. ¿Qué hay acá? Ah, una linterna. Ok, linterna. Estoy en un bosque. Voy a seguir el camino. No, alto miedo me da. Che, escucho ruidos. No, pensé que así escucho un esquizofrénico, creo. Escucho cosas a mi costado, ¿eh? No, que estoy en un cementerio. No me la conté. Más terrorífico que lo querés hacer. ¿Dónde estoy? Sí, un cementerio, gente. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Pará! Me agarró un escalofrío. Me agarró un escalofrío sin querer. Bueno, a ver. ¿Y acá? ¡Ay! ¿Qué hay? ¿Ovnis? ¿Quién es? ¿Quién habla? ¡Ay, me caí! ¡Ay, ay! ¡Ah! Estaba en un sueño. Estaba en un sueño. Bueno, esta es mi casa. ¡Ay! ¡Pará! ¡No! ¡Ay! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo es un juego! Me agarran escalofrío, boludo. Bueno, a ver. ¿Puedo comer? No. A ver. ¿Puedo abrir acá? ¡Ah! ¡Ay! ¡Perra! ¿Qué es eso? ¿En la heladera hay algo? A ver acá. Ah, agarré una foto. Y una carta. Un papel agregado a mi inventorio. Bueno, gente. A ver. Me tengo que ir al ascensor porque no me queda otra opción. No. O no es el ascensor. ¡Ay! Bueno. ¿Y acá qué hago? ¡Ay! Uy, se apagó todo. ¡Ah, no! ¡Quemé la luz! ¡Quemé la luz, gente! ¡Ah! Volvió. ¡Ay! ¡Ay! ¡La puta que te parió también! ¡Vos también me asustás! Bueno, no sé qué hacer. Apretá los botones de la tele. No, es que cualquier botón que toque la tele se apaga o se prende. No hace nada. ¡Ah! 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 ¡Una puerta! ¿Y qué puerta abrió? ¿Qué puerta abrió? ¡Ah! ¡Pará! ¡Esta tengo que abrir! ¡Ah! ¡Soy un boludo! ¡Soy un boludo! A ver. ¿Otro lugar? ¡Ah! No es la misma. Es mi casa toda chapija. La luz. Ah, no hay luz. Es mi casa toda rota. ¡Ay! ¡Qué miedo la conche, hermano! Va, me está agarrando el escalofrío tremendo, ¿eh? ¿Acá? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Ok, me metí acá. ¡Uh! ¡Pará! ¡Casi me va a retrabar todo, ¿eh? ¡Uh! ¡Pará! ¡Lo gráfico, lo gráfico! Gente, bueno. Acá me va a ir trabado. Así que voy a ir mirando para abajo. Así no se me rompe la compu. ¡Ay! Así no se me rompe la compu. Ok, hay una persona ahí y acá hay una ciudad. Miramos para abajo para no romper la compu. ¡Ay! ¡La cucha de tu madre! Espera, vengo por acá. ¡Ay! La puta que te parió. Desapareció el Enderman. Desapareció el Enderman, gente. Miro para atrás. Ah, no está todo prendido. ¿Y es el Enderman? Ah, ¿se sentó en el trono el Enderman? A ver, vamos con él. Capaz tiene alguna pista o algo. ¿Es este? Ah, no, no es este. O sí. Ah, no, no es este. ¡XX! ¡Ah! ¡Hay porno ahí! A ver, por acá. Ah, por acá. ¿Y mi linterna? ¿Dónde me metí? ¿Eh? ¡Ojo! Me metí en un lugar. ¡Hay alguien aquí! ¡No! ¡Qué miedo esto! Y acá hay más sillones. ¿No hay para prender la luz? Acá hay algo. Ah, no, nada. No se ve nada, ¿eh? El que entra a mi stream va a pensar que estoy viendo la pantalla en negro y hablando solo. Jugando la esquizofrenia en la vida real, parece. Tiene que haber algo por acá. Sí o sí. Dale, dale. Dame la señal. Dame una señal, juego. Investí otra zona. Bueno, me voy de acá. No es por acá, capaz. Bueno, ok. No era por ahí, gente. Volvemos a la ciudad. Capaz por acá. Acá hay otra calle. Acá hay otra calle, gente. Debe ser por acá. Estuve un año al pedo. Decime que sí. Mirá, acá está más iluminado. ¡Ojo! Acá, 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 acá. ¡Bien, bien! ¡Un subte! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡El Ender! ¿Puedo jugar? No. ¡El Ender! Espera, espera. Podemos ser amigos. Quedamos los dos en el mundo. ¡Los dos quedamos en el mundo! ¡Ay! ¡Escuché, tu vieja! ¿Desapareció? ¿Quién es? Se va a llegar. Pará, pará. ¿Qué me dijo? ¡No! ¿Arrancá de cero me dijo? ¿Será que ya no me causa ni risa ni llanto, eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Otra vez acá? Volví acá, gente. ¡Ah, ok! No arranqué de cero porque, vean, acá cambió todo. Ok, tengo otro de la tele. Un papel. ¡Ah, acá tengo! ¡Bulú, qué tarado! Acá dice mi Inventory. Paper hizo el material producido por... Eh... Presionar juntos las fibras de... ¿Eh? No, pará que dejé la escuela hace un año yo, eh. Bueno, no hice nada interesante, ¿no? Bueno, a ver. ¡Ah! ¿Acá hay una puerta? ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh! ¡Che! ¡Ah! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Se me dio un tiro! ¡No! ¡Ahora estoy solo! ¡Ella se mueve! ¡Ah! ¿Qué dijo? ¡Me está hablando mi conciencia! ¡Me dijo que tengo cuarta edad! ¡Es probable que... ¡Ella se está moviendo un poco, me dice! ¡Dejame salir! ¡Dejame salir! ¡Me tienen... ¡Me tienen acorralado! ¿Qué quieren que haga? ¡Finali sniping out of the release that this was just another attack! ¿Qué dijo? Que... Ah, dice que hablas del traductor. No, pará, pará. Finalmente chasqueas y te diste cuenta de... Que esto es solo otro ataque. ¡Ah! ¡Terminó el juego! ¿Cómo va a terminar acá el juego? ¡El mejor momento de mi vida era! O sea, encontré a la muerte y terminó. ¡Ah, no! ¿Y cómo le digo a la gente de YouTube que terminamos? ¡Gente! ¡Hasta acá el video! ¡Like para parte 2! Vamos a estar metiéndole un poco más para la próxima. ¡Los dejo con la intriga! ¡Chau! No toquen el tema, por favor, de jugar otra vez este juego cuando estemos en stream. Porque no hay parte 2. ¡10.000 comentarios y jugamos la segunda parte! ¡Chau, gente! ¡Gracias a todos! Yo digo chau a la gente que está bancando en el chat Y si no mantaste, bueno, andate vos para allá Y si no, no sé, yo qué hay un like ¡Chau, gente! ¡Gracias a todos!